Hola, yo soy Hugo Vargas y en nombre del código IoT te doy la bienvenida. En esta microcapsula hablaremos de los elementos básicos de programación. En este contenido podrás encontrar las partes básicas de lo que es un programa y podrás encontrar cómo se ejecuta este programa ya en tu computadora. Entre algunas de esas cosas te puedes encontrar lo siguiente. Un programa tiene varias partes. Si bien estas partes no son como una regla que tengan el siguiente orden, se recomienda que sigan una estructura similar a la siguiente. En primer lugar se ponen las bibliotecas, es decir, son todos los archivos o los encabezados que te mandan a llamar otras partes de código que haya escrito alguien más para que tú puedas realizar la programación de partes específicas de tu programa de una forma un poco más sencilla. Después las variables. Las variables son espacios de memoria que almacenan números, resultados de aplicaciones, etc. Y después la función main. La función main es la parte que engloba la mayoría de las instrucciones que tú quieres ejecutar en tu programa. Ahora, si bien esta parte de la lección no te explica en detalle qué es cada una de estas partes, por ejemplo, qué es una función, qué es una biblioteca, qué son las variables o las funciones que tú puedes desarrollar como usuario, si te explica la estructura y para qué funcionan cada una. Más adelante se van a desarrollar videos y se van a desarrollar lecciones en las cuales ya se explica cada una de estas en detalle. Una parte muy importante de esta lección también es la parte en la que te explica cómo se realiza un programa de C. Entonces, bien, te va a decir cosas ya más en detalle de que un programa en C se escribe en un archivo, por ejemplo, en un archivo .c que generalmente se llama main, main.c, donde tú pones todas las instrucciones de tu programa. Sin embargo, este no es el archivo que se ejecuta. En realidad, tú tienes que hacer pasar este programa a través de un compilador, que es otro programa que se encarga de traducir las instrucciones que tú has programado en instrucciones que pueda leer el procesador o la máquina que esté ejecutando tu programa. De manera tal que cuando tú lo corras, te va a quedar un archivo con una extensión específica. Por ejemplo, un exe, no necesariamente un exe. Este es en el caso de las personas que trabajan con Windows. O te puede generar un archivo sin extensión. Y este archivo ya es un archivo binario. Entonces, este es el archivo que tu computadora entiende para realizar las funciones que tú le estás pidiendo. Este sería el ejecutable y este, como te había mencionado, tiene que pasar por el proceso del compilador. Es decir, otro programa que se encarga de asegurarse de que las instrucciones que tú pusiste estén correctamente escritas de acuerdo a la sintaxis que se va a describir en las siguientes lecciones. Y finalmente lo ejecuta en la computadora. Si, por ejemplo, tú le pides a tu computadora que abra una ventana, que haga parpadear un LED en el caso del microcontrolador, o que mande un mensaje por internet, bueno, este es el archivo que se encargará de ejecutar esas tareas. No exactamente el archivo .c, que es el que contiene las instrucciones, sino este, que es la traducción de todas esas instrucciones en el lenguaje que en realidad entiende tu computadora. Estos son los temas que vas a ver en esta lección. Ahora ya sabes un poco más sobre el lenguaje C y para más detalles visita edu.codigoyot.com Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.